Y esto es legendario Así, 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 así me gusta a mí Y lo cantamos, dice Cuando te encuentres con él, dile toda la verdad Que no se puede amar a dos corazones Cuando tú estés con él, coméntale por favor Que no quiero confundir tus besos y tu amor Y lo cantamos Dime que no quiero que estoy seguro Dime que no lo das Dime que es a mí, a quien tú quieres A quien tú es Dime que no lo das Dime que no lo das Dime que no lo das Que suena tu voz, que suena tu voz, que suena tu voz La mano arriba Cuando te encuentres con él, tiene toda la verdad Que no se vuelve a amar a dos corazones Cuando tú estés con él, coméntale por favor Que no quiero compartir tus besos y tu amor En ti, dime que anoche estuviste con él Dile que a él llamo lo que hagas Si suena amor, nos escucha Dile que a él llamo lo que hagas Dile que a él llamo lo que hagas En ti, dime que anoche estuviste con él Dile que a él llamo lo que hagas Si suena amor, nos escucha Para mí, para ti, para mí Muchas gracias a Enroque, dones amosita Y de Rodríguez Luis Castilla En ti, dime que anoche estuviste con él Dile que a él llamo lo que hagas Dile que sabes a quién tú quieres Dile que sabes a quién tú quieres Dile que sabes a quién tú quieres Dile que la verdad ya no lo traes Dile la última vez que te suele amor En tus mentes lo escucho a mi amor Dile que sabes a quién tú quieres Dile que sabes a quién tú quieres Dice Tenés que arriba, dice Y las brasas arriba Y el 손 Y los manos arriba Y el 손 Y los manos arriba Y las brasas arriba Y para mi Para mi Para mi Para mi Dice El Festival Seguimos gozando, sigamos ganando